Ya sabía que no llega Ya sabía que era una mentira Tanto tiempo que por él perdí Que promesa rota sin cumplir Son amores problemáticos Como tú, como yo Es la espera en un teléfono La aventura de lo ilógico La locura de lo mágico Un veneno sin antídoto La amargura de lo efímero ¿Por qué se marchó? Amores tan extraños Que te hacen cínica Te hacen sonreír Entre lágrimas Cuántas páginas Hipotéticas Para no escribir Las auténticas Son amores que Solo a nuestra edad Se confunden En nuestros espíritus Te interrogan Y nunca te dejan ver Si serán amor o placer Y cuántas noches lloraré por él Cuántas veces volveré a leer Aquellas cartas que yo recibía Cuando mis penas Cuando mis penas serán alegrías Son amores ¿Cómo? Es Pero en ti Quedarán Amores Tan extraños Que vienen y se van Que en tu corazón Sobrevivirán Son historias Que siempre contarás Sin saber Si son de verdad Son amores Frágiles Prisioneros Y cómplices Son amores Problemáticos Como tú Como yo Son amores Son amores Frágiles Prisioneros Cómplices 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 Tengo ganas de un amor sincero Cómplices Cómplices Cómplices